Es doctora veterinaria y es investigadora del Centro de Superiores de Investigaciones Científicas en un centro que está en Madrid, que se llama ICTAN. Además, ella es justo de Huerba, de Urbos, de Urbana de Estad. Un gran abrazo para los otros, es colega nuestra también, y conmigo, conmigo, en el sector cárnico, pues tenemos buena relación y por lo tanto, pues es un placer para nosotros invitar a una investigadora de prestigio, de Urbos y además colega nuestra y buena amiga. Claudia, cuando quieras. Vale, bueno, muchísimas gracias Jordi por la presentación. Muchísimas gracias a todo el mundo por venir esta tarde aquí. Y en primer lugar, me gustaría dar las gracias a Jordi, profesor de la universidad, a la profesora Isabel Jaime, que me han invitado a participar en estas actividades tan interesantes, a divulgar un poco la ciencia, que es lo que se hace en el laboratorio, que es lo que hacemos nosotros, cómo lo podemos sacar fuera. Y también, muchísimas gracias, por supuesto, al Museo de Burgos, por su hospitalidad, por ceder estas instalaciones, están tan bien, y también ayuda a la cultura científica. Por supuesto, también a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Yo, en esta tarde, voy a hablar de los alimentos cárnicos más saludables. Voy a intentar hablar y aclarar un poco esto que aparecía en la página del museo. La carne es tan poco saludable, como se afirma últimamente. Sí, ¿no? ¿A qué se debe esta mala fama que tiene la carne? La ciencia y la tecnología puede ayudar a mejorar la calidad, la seguridad de la carne. También voy a hablar un poquito de los avances a nivel tecnológico, de desarrollo de investigación que se están dando actualmente a nivel de investigación. Como aquí, pues la audiencia es muy dispersa, somos unos muy especialistas quizá en el área de la ciencia y la tecnología, otros no. Esta clase va a ser muy, o esta conferencia va a ser muy, muy general, pero si alguien tiene mucho interés en una parte más científica, pues al final me puede preguntar, no hay ningún problema. En primer lugar, me gustaría destacar la importancia del sector cárnico. ¿Por qué estudiamos el sector cárnico? Bueno, el sector cárnico representa el cuarto sector en importancia económica en España, después de sectores tan importantes como el automóvil, el petróleo, la electricidad. Representa el 2,1% del PIB y dedicamos, de todo el gasto de alimentación, el 20% lo dedicamos al sector cárnico. Y la frecuencia y el nivel de consumo de la carne y los productos cárnicos en España es bastante elevada. Está entre un 60 y un 65. No sé si es muy elevada si lo comparamos con Estados Unidos, que no que tienen un consumo de 100 kilos por año. O sea, que imaginaros. Pero tenemos muchos tipos de productos cárnicos, se aceptan muy bien en España y contribuyen a la ingesta de nutrientes. Esto lo comentaré un poco más adelante. Sin embargo, sin duda, de todos los alimentos, por la carne y los productos cárnicos han sido los alimentos que se han sometido a mayor grado de escrutinio en los últimos años, en las últimas décadas. Todo el mundo sabemos aquí que vamos al médico y rápidamente, ¿qué nos pasa? Pues nos quitan los productos cárnicos. Tienen mucha sal, tienen mucha grasa. Los nutricionistas pues tienen esta misma tendencia, ¿no? Los medios de comunicación rápidamente se hacen eco de cualquier alerta en relación con los productos cárnicos, ¿no? Y es verdad que hay muchas investigaciones, sobre todo más del área de medicina, que rápidamente relacionan el consumo de carne, sobre todo las carnes rojas, con el cáncer, ¿no? Los podemos ver en publicaciones científicas. Y por ello, por todas estas cosas, pues la imagen de la carne está muy deteriorada. Se asocia el consumo de carne a ciertos riesgos. ¿Y a qué se deben? Se deben a causas que están bastante bien identificadas, ¿no? Podemos ver en primer lugar, pues se asocia a compuestos intrínsecos de la carne. Todo el mundo conocemos o hemos oído hablar alguna vez de los ácidos grasos saturados, ¿no? Pero también se debe a otros compuestos que se forman durante el tratamiento. Esto, también os comentaré un poquito al final cómo lo podemos evitar, pero se forman algunos hidrocarburos aromáticos o aminas heterocíclicas, etc. Y es verdad que estos compuestos intrínsecos y extrínsecos sí están relacionados con algunas enfermedades, con las enfermedades cardiovasculares, con algún tipo de cáncer, pero también hay otras causas que están asociadas a la mala imagen que tiene la carne y son algunas enfermedades que se transmiten a través de la carne y que son enfermedades típicas de los animales, ¿no? Recordáis, seguro, aquí todo el mundo, como hace bastante tiempo, quizá una década, bueno, ya dos, la verdad, el mal de las vacas locas, ¿no? La encefalopatía espongiforme y bovina, pero también hemos visto alertas de la gripe aviar o de listeria o de salmonella. Y también otro problema asociado a la carne, y este está muy en voga actualmente, son los aspectos éticos de la práctica de la producción animal, ¿no? Cómo contribuye la producción de gases a efecto invernadero, al cambio climático. Y también el elevado consumo de agua de los animales para producir, de la producción animal para producir la carne. De tal forma que yo no sé si habéis visto algún eslogan por ahí, bastante estricto, desde mi punto de vista, que dice que quieres proteger el medio ambiente, no consumas carne, ¿no? Eso ya es algo, bueno, bastante estricto, desde mi punto de vista. Yo no sé si recordáis, seguro que mucha gente lo recuerda, a finales del 2015, tuvo bastante repercusión en el 2016, la Agencia Internacional sobre el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud, hizo una nueva clasificación de los carcinógenos, y clasificó las carnes procesadas en el grupo 1, como carcinógenos para los humanos, y las carnes rojas en el grupo 2, como probable carcinógeno para los humanos. Bueno, esto es verdad, es así, está identificado el peligro, pero imaginaros, han equiparado las carnes procesadas con el tabaco, pero ¿cuánta cantidad de carne procesada tenemos que consumir para que tenga el mismo efecto? Eso es lo importante que debemos identificar, no solo si es un carcinógeno o no es un carcinógeno, eso, bueno, es también bastante discutible. Bueno, pues por todas estas causas, por todas estas razones, es necesario mejorar la imagen de la carne, los que nos dedicamos, sobre todo a estas investigaciones, pues intentamos continuamente mejorar la calidad, mejorar la seguridad, y mejorar sobre todo un poco el impacto que tiene la carne y los productos cárnicos desde una revista de su imagen. Nosotros, como otros grupos de investigación, y aquí tenéis uno muy bueno en esta universidad, TecnoFood, están investigando ellos, pues consideramos que una forma de mejorar la imagen y contribuir a mejorar los productos cárnicos es desarrollar productos cárnicos más saludables. Tenemos que tener en cuenta que la carne y los derivados cárnicos son alimentos especialmente óptimos para vehiculizar compuestos viactivos, compuestos viactivos que son adecuados para la salud de los consumidores. Y lo que es más importante, se pueden vehiculizar los productos cárnicos sin modificar los hábitos de consumo. Esto es muy importante, porque ahora que están tan de moda los superalimentos, chía, la quinoa, hace dos años fue el año de la quinoa, o la avena, no todo el mundo vemos los anuncios en la televisión, son muy buenos, sí, es verdad, pero nosotros no estamos habituados a consumir ese tipo de alimentos. Si lo tenemos que introducir en nuestras comidas diarias, vamos a hacer un esfuerzo, al final lo vamos a conseguir, pero deberíamos hacer un esfuerzo. Sin embargo, si esos alimentos se vehiculizan a través de los productos cárnicos, reformulando, como algunos ejemplos os voy a comentar yo aquí, pues entonces los podríamos consumir sin modificar el hábito de consumo, porque como hábito de consumo consumimos continuamente productos cárnicos. Y este desarrollo de los productos cárnicos más saludables están en el contexto de la relación dieta-salud. Seguro que todo el mundo ha oído hablar. La relación dieta-salud no es algo que yo venga aquí a decir que es muy novedoso. La relación dieta-salud se conoce desde hace muchísimo tiempo. Ya civilizaciones orientales de hace mil años antes de Cristo hablaban en sus escritos y ha visto que había alimentos medicinales, alimentos especiales que contribuían a mejorar la salud de los consumidores. En Oriente, todo el mundo, seguro que habéis oído alguna vez esta frase de Hipócrates que decía que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu única medicina. Para que veáis lo importante que es la relación de los alimentos y la salud. Muy importante lo que consumimos. Pero nosotros también en España tenemos una referencia a esta relación. Cervantes en el Quijote hace referencia a la relación dieta-salud. Cuando el Quijote le decía a Sancho come poco y cena más poco que la salud de todo tu cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Por lo tanto, esta relación dieta-salud, como os comento, se conoce desde hace mucho tiempo. Lo que se está investigando ahora y lo que se están poniendo más en contexto son las evidencias científicas. Eso es lo que se está tratando de clarificar y en lo que se están todas las líneas de investigación. Porque la alimentación ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ha evolucionado desde una nutrición muy tradicional donde consumíamos para tener una serie de nutrientes, una serie de nutrientes para mantener el organismo, las funciones vitales. Después ya se pasó a una alimentación donde se tenía un placer al comer, una satisfacción, actualmente también consumimos, comemos porque nos da placer, hacia una alimentación actual más centrada en la alimentación saludable. Aprovechando que estamos aquí en el Museo de la Evolución, pues la evolución humana está muy unida a la evolución nutricional. Tenemos que tener en cuenta que uno de los principales saltos en la evolución humana se dio cuando se empezó a consumir carne. Eso no lo podemos olvidar para que veáis lo importante que es la carne. Pero la alimentación actual, pues como os he comentado, se centra en una alimentación más saludable, en una nutrición óptima que como os he puesto aquí está basada en optimizar la calidad de la ingesta diaria, tanto en términos de nutrientes como de no nutrientes y de otras propiedades para obtener mayor bienestar, mayor salud y mayor calidad de vida. Tan importante es la alimentación saludable, bueno, es que seguro como aquí hay algunos alumnos por lo saber, la pirámide de la alimentación ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo y desde esta pirámide de la alimentación más básica que tenemos de 1992 a la actual que incluso se denomina pirámide de la alimentación más saludable, donde se ha introducido un nuevo nivel que ya no sólo hace referencia a qué estamos consumiendo o qué cantidad tenemos que consumir o cuánto es recomendable de carne o de productos cárnicos, sino hace referencia a mantener un estilo de vida saludable. Y en este contexto también se centra los alimentos funcionales. Seguro que habéis oído hablar en algún momento. Los alimentos funcionales surgieron en Japón y en Japón en 1991 creó una legislación específica para comercializar este tipo de productos. Los alimentos para uso específico de la salud se denominan fosu y etiquetan los alimentos que son funcionales con este anagrama. Podéis ver aquí, estas son unas salchichas elaboradas con fibra. Los alimentos funcionales en Europa surgieron más tarde para varias reuniones científicas. Pues ya finalmente en 1999 se estableció un documento de consenso científico que se publicó en el British Journal of Nutrition y que recoge todo lo referente a los alimentos funcionales en Europa y se denominan en este caso fufose. Y ahí en ese documento quien esté muy interesado va a ver la definición específica de alimento funcional que aunque es de 1999 todavía sigue en vigor. Aunque hay más definiciones pero esta es la más consensuada. Y define un alimento funcional como aquel que más allá de su valor nutricional habitual porque nosotros todos los alimentos tienen que tener un valor nutricional pues un alimento funcional es aquel que más allá de este valor nutricional habitual tiene que tener un efecto beneficioso en una o más funciones específicas del organismo de tal forma que resulte relevante para mejorar el estado de salud y o reducir el riesgo de algunas enfermedades. Esto es muy importante y es en lo que se centran principalmente los alimentos funcionales. Estos alimentos funcionales en España están en el marco de una legislación del reglamento 1924 barra 2006 y hace referencia a declaraciones nutricionales y propiedades saludables. No sé si lo habéis visto en algún producto porque se comercializan este tipo de productos. Las declaraciones nutricionales nos van a hacer referencia a qué contiene el alimento, qué cantidad de hierro tiene, qué cantidad de proteínas y las propiedades saludables lo que hace referencia es a ese hierro cómo nos beneficia para el organismo o esas proteínas cómo nos beneficia para los músculos, para los huesos, etc. Pero desde el punto de vista del desarrollo de productos cárnicos más saludables, cuando nos planteamos desarrollar un producto cárnico más saludable, tenemos que abordar tres etapas muy bien definidas. En primer lugar, el diseño del alimento hacia quién va destinado va a ir a los niños, va a ir a los jóvenes, van a ir a toda la población en general. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Vamos a reducir la sal? ¿Vamos a reducir la grasa? ¿Qué es lo que vamos a reducir? ¿Por qué lo queremos reducir? Estos son todos los planteamientos que nos debemos hacer y siempre debemos hacer las actuaciones teniendo en cuenta la relación dosis-ingesta. No podemos diseñar un producto que tengamos que consumir un kilo diario de chorizo. Eso no tendría sentido porque no lo vamos a consumir. Entonces, las actuaciones del diseño o la reformulación tienen que estar basadas en esta relación dosis-ingesta. Una vez que hemos diseñado, nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar el producto cárnico y después vamos a evaluar ese producto. Realidad es, vamos a evaluar si se sustenta el efecto funcional o no. ¿Cómo podemos actuar? Esto quizás es lo más interesante y lo más práctico. Pues podemos actuar a tres niveles principalmente para obtener un producto cárnico funcional. A nivel de modificación de las materias primas cárnicas, modificar los procesos de transformación o actuar a nivel de la conservación y el consumo. Cuando nosotros actuamos a nivel de modificar las materias primas cárnicas, lo que estamos actuando es a nivel del sistema de producción animal. Estamos actuando en los animales en vivo y existen distintas estrategias genéticas y nutricionales para conseguir esto. Se han, bueno, a lo largo del tiempo pues se han actuado, hay una línea de investigación muy importante en este sentido, se han conseguido reducir mucho la grasa de los animales, mejorar su perfil de ácidos grasos, reducir el colesterol, incrementar bastante la cantidad de antioxidantes, etc. Tal forma que como somos aquí de Burgos y todos, bueno, no sé, yo ya ha dicho Jordi que soy de pueblo, o sea, soy de pueblo realmente, entonces hemos visto cómo han evolucionado las canales de los animales, de estas canales que tenían un grado de engrasamiento bastante importante, hasta estas canales actualmente que apenas tienen tocino, que tienen una cantidad de magro muy elevado, no tienen grasa intramuscular, bueno, de tal forma que aquí que estamos en Burgos, se elaboran morcillas, muy típicas, las morcillas de Burgos, estamos muy orgullosos de nuestras morcillas y en general de nuestros productos cárnicos, pues sabemos que antes con este tipo, al menos en mi pueblo, con este tipo de cerdos, pues la sangre que tenía ese cerdo con la manteca, bueno, pues se podían hacer morcillas con la magra, se podían hacer morcillas, pero actualmente con este tipo de cerdos no tenemos manteca suficiente para hacer las morcillas con la sangre que da este cerdo, hay que tener por la sangre de un cerdo hay que tener mantecas de dos cerdos, o sea, imaginaros la cantidad de grasa que se ha conseguido reducir en los cerdos con estas estrategias genéticas y nutricionales. Bueno, aquí os voy a contar una, no tiene nada que ver con la producción animal, o sí tiene que ver, pero esto es un poco a ver si abrimos un debate, os va a interesar, o al menos lo vais a ver un poco en la televisión muy rápido, existe una línea de investigación muy importante, que es la carne in vitro, la carne sintética o la carne cultivada, bueno, este tipo de carne, aunque la NASA ya hizo algunos estudios con carne de carpa, pero en realidad las investigaciones más fuertes se desarrollaron en la Universidad de Maastricht en Holanda por este profesor, por el profesor Max Potts, que empezó a cultivar células de vacuno y creó esta hamburguesa tan famosa que se presentó en el 2013 en Londres, esta hamburguesa, como curiosidad, os comentaré, que costaba cuando se fabricó entre 250.000 euros y 300.000 euros, ¿no? Estaba fabricada por muchas fibras musculares. Bueno, actualmente esta hamburguesa ya se consigue por unos 10 euros, ayer me dijeron que se está consiguiendo por 3 euros, es una realidad. En Estados Unidos han conseguido hacer estos nuggets de pollo a partir de plumas de pollo. Como curiosidad, también os comentaré, que hay una empresa en el País Vasco que trabaja en el desarrollo de este tipo de carne, lo llama Ethical Meat. Bueno, hay bastante, como os podéis imaginar, bueno, las investigaciones que se están haciendo son muy fuertes porque hay magnates muy importantes que están trabajando y poniendo mucho dinero para el desarrollo de este tipo de carne, como por ejemplo Bill Gates está destinando muchísimo dinero para promocionar porque consideran que desarrollando este tipo de carne pues vamos a evitar el consumo de agua, vamos a evitar el sacrificio de los animales, la contaminación, pero bueno, es bastante discutible cuando se estudia detenidamente. Entonces, no sé, yo lo dejo ahí porque lo vais a ver, bueno, va a ser una realidad, quieren que los productos sean una realidad en el mercado para 2021, 2022, pero bueno, va a haber un impacto muy importante en las televisiones muy pronto y ahí os lo dejo para que ya por lo menos os suene cuando salga. Pero ya si nos centramos en la parte más de producción animal de la carne tal cual la entendemos nosotros, es una etapa en la que se puede actuar, es en la reformulación de los productos cárnicos, ¿no? Esta etapa de reformulación de los productos cárnicos nos da bastantes ventajas frente a los sistemas de producción animal porque podemos actuar más rápidamente, reformulamos un producto y vemos si vamos a tener éxito o no vamos a tener éxito. En una producción animal si hacemos un diseño genético, bueno, tiene que crecer el animal, al menos pasar dos generaciones y vemos si tenemos éxito o no, pero la reformulación nos da resultados mucho más rápidos. Las estrategias que se siguen a nivel de reformulación de productos para obtener productos cárnicos más saludables son, bueno, son bastantes pero se pueden concretar en dos, en reducir o eliminar la presencia de ciertos componentes con efectos negativos para la salud como son los lípidos, como es el sodio, los nitritos, etcétera, o favorecer la presencia de compuestos que tengan efectos beneficiosos para la salud de los consumidores. Bueno, normalmente lo que se hace es una combinación de ambas, ¿no? Yo os voy a poner algunos ejemplos. Para que veáis lo importante que es el aspecto de la reformulación de los productos más saludables, pero no solo en los productos cárnicos sino todos los productos que tenemos en los supermercados, os diré que el año pasado, en el 2018, se presentó un plan, el gobierno de España, el Ministerio de Sanidad junto con la Ecosan, presentó un plan de colaboración para la mejora de la composición de alimentos y bebidas. Aquí lo que se recogía era un compromiso de reformulación de los distintos sectores para distintos alimentos y bebidas destinadas principalmente a los niños, a los jóvenes y a las familias en los que se trataba de reducir la cantidad de grasa, reducir la cantidad de sal y reducir la cantidad de azúcares, ¿no? Para favorecer la salud de los ciudadanos y prevenir enfermedades. Pues en este contexto la industria cárnica a través de su Asociación Nacional de Industrias Cárnicas ANICE también se comprometió a reformular los productos cárnicos y mejorar su composición y su valor nutricional. Bueno, esto no es solo algo que tengamos en España, también los demás países, imaginaros, pues están trabajando igual que nosotros, os he comentado lo de la carne in vitro, ¿no? que surgió en Holanda. Pues recientemente se ha concedido una red CITED iberoamericana que trabaja en distintos laboratorios españoles, distintos laboratorios de distintos países, la red se llama Hercimid para mejorar nutricionalmente los productos cárnicos, ¿no? La podéis ver ahí, la próxima vez me invitáis, os traigo los resultados de la red y yo encantada de venir otra vez. Bueno, a nivel de la reformulación de los productos cárnicos, pues os he comentado que se trata, se trabaja en reducir, se trabaja en favorecer, bueno, aquí os he puesto un poco de forma muy general cómo se trabaja, en reducir cantidad de grasa y calorías, colesterol, sodio, principalmente en los productos cárnicos, aditivos, azúcares, y favorecer, pues en mejorar el perfil hipídico, en mejorar la calidad aminoacídica, los probióticos y los probióticos, que seguro que lo habéis oído porque en los yogures siempre están hablando de los probióticos y los probióticos, minerales, ingredientes, etcétera. Pero cuando nos planteamos reformular un producto cárnico, lo que debemos saber muy bien es qué contiene el producto cárnico que vamos a reformular y qué cantidad de nutrientes nos aporta, ¿no? Aquí tenemos que la carne nos aporta importantes niveles de proteínas, proteínas que además son de alto valor biológico, nos aportan minerales como el hierro. Tenemos que tener en cuenta que además el hierro de los productos cárnicos es de alto nivel de biodisponibilidad porque todo el mundo de pequeñito nos han dicho que come lentejas que tiene mucho hierro, ¿verdad? Claro, a mí también. Pero el problema es que el hierro de los productos vegetales no se absorbe tan bien como el de los productos cárnicos. Pero además también los productos cárnicos y la carne en sí tienen unas vitaminas muy importantes, las vitaminas B6 y B12. Yo no sé si aquí hay alguien que sea vegetariano. ¿Ha venido solo? No, no hay nadie. Bueno, sabéis que los vegetarianos tienen, o no lo quiere decir, eso a veces pasa, tienen que consumir unos suplementos de vitamina B12 para el funcionamiento del organismo porque no tienen una deficiencia en esta vitamina. Bueno, pero yo no voy a decir que los productos cárnicos todo lo que contienen es bueno. También tienen cantidad de grasas, sobre todo grasas saturadas que no son tan adecuadas. Tienen sodio, pero el sodio, la carne, tenemos que tener en cuenta que la carne apenas tiene sodio. Lo que sí tiene sodio son los productos cárnicos. O la carne va a tener sodio porque la vamos a sazonar para prepararla, pero no tiene apenas sodio. Y los productos cárnicos también tienen algunos aditivos. Si nos centramos, por ejemplo, en los niveles de sodio, pues vemos que tenemos un aporte bastante elevado en la dieta. La sal es imprescindible, todo el mundo lo sabemos para la vida, pero los excesos de sodio tienen importantes repercusiones en la salud. Tenemos los problemas de hipertensión arterial, problemas cerebrovasculares, etc. Todo el mundo sabemos lo de menos sal, más salud. Bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es un consumo de sal de 5 gramos, un máximo de 5 gramos por día. Y nosotros actualmente estamos consumiendo en España casi 10 gramos por día. Entonces, desde el punto de vista de la formulación de los productos cárnicos, se está trabajando mucho en buscar muchos sustitutos de sal. Pero tenemos que tener en cuenta que la sal es un ingrediente multifuncional. Cuando elaboramos un producto cárnico tiene muchas funciones, tiene funciones tecnológicas, ¿no? Los productos cocidos, pues se tiene que desnaturalizar, desnaturaliza un poquito las proteínas para luego volverse a unir, pero tiene funciones también microbiológicas. Aquí son muy expertos en microbiología, podéis preguntarlos. Y también a nivel sensorial, cuando probamos un producto que no tiene casi sal, pues no nos parece tan bueno, en realidad no nos gusta tanto. Distintas estrategias se han seguido para hacer productos cárnicos bajos en sal. Hay muchas mezclas de sales, etcétera, muchas mezclas de ingredientes. Yo les he puesto aquí una un poquito más curiosa, que es la adición de algas como ingrediente funcional para hacer productos cárnicos más bajos en sal. Aquí tenemos, por ejemplo, unas frankfurters que elaboramos nosotros con agua wakame, con un 3%, conseguimos un 50% de reducción de sal. Aquí tenemos algunas fotos como curiosidad de cómo quedaban los productos. Bueno, este es en concreto el agua wakame, el polvo del agua wakame. Vemos que es verdad que tiene un color, un cambio de color, pero bueno, esto ya no es tan importante porque ahora todo el mundo ha visto las hamburguesas que tienen espinacas que son verdes y a todo el mundo le encantan. O sea que esto ya no sería un problema. Pero de todos los ingredientes, de todos los nutrientes que tienen los productos cárnicos, sin duda las investigaciones más importantes se han llevado a cabo en la grasa. Es donde más esfuerzos de investigación se han hecho. Tenemos que tener en cuenta que la grasa está implicada en problemas de obesidad, de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Son las enfermedades crónicas no transmisibles de nuestra generación, de nuestra era. Entonces, es muy importante controlar estas enfermedades. Si nos fijamos en la misma tabla que he puesto antes, vemos que la carne o los productos cárnicos mejor proporciona hasta un 25% de grasa en la ingesta diaria. Pero no es solo importante saber qué cantidad de grasa tenemos en un producto o en una carne, porque si nos fijamos aquí en esta tabla, tenemos carne, el solomillo, pues tiene menos grasa, por ejemplo, que una sardina o tiene menos grasa que el aguacate o que un croissant. Porque lo importante no solo es saber qué cantidad de grasa tenemos, sino qué tipo de grasa estamos consumiendo. Todo el mundo hemos oído hablar que el aguacate tiene mucha cantidad de grasa. Y es verdad, lo vemos aquí, un 12%, yo creo que tiene un poquito más, pero tenemos ahí un 12%. Pero el perfil lipídico es más interesante o es mejor para la salud que lo que tienen los productos cárnicos. Si nos atenemos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, nuestros productos cárnicos los deberíamos bajar los niveles de ácidos grasos saturados y aumentar los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Por eso, los principales esfuerzos en investigación en cuanto a la grasa se están haciendo en optimizar el contenido lipídico y el perfil lipídico. Pero nosotros, cuando reformulamos un producto cárnico, tenemos que tener en cuenta que la grasa tiene unas funciones muy importantes en el producto. Tiene un aporte nutricional, esto lo podríamos sustituir, pero sobre todo tiene funciones de aceptabilidad o funciones tecnológicas también de pérdidas de humedad. Nosotros, cuando probamos un producto, aquí que estamos muy acostumbrados a probar chorizo que casi no tiene grasa, vemos que el producto es muy seco, no nos gusta tanto la palaterabilidad y además cuando consumimos un producto, un embutido, sobre todo que no vemos la grasa visible, pues no nos parece tan bueno, decimos no tiene grasa. Por lo tanto, las estrategias tecnológicas van enfocadas a intentar suplir con lo que sea, pero suplir estas funciones que tiene la grasa. Y los esfuerzos se han hecho en actuar a nivel de la materia prima cárnica y de los ingredientes no cárnicos, como es lógico, porque es lo único que tenemos en el producto. En cuanto al contenido, bueno, esto es muy general y es bastante para los que han estudiado tecnología, si hay alguno que está estudiando es muy, muy básico. El contenido consiste en reducir el tocino y aumentar la cantidad de magro, pero esto en realidad es bastante caro para las industrias y los productos, como os he comentado, son poco jugosos. Por lo tanto, lo que se hace es reducir el tocino y sustituirlo por una cantidad de, bueno, no sé si decir importante de agua, no me voy a meter mucho en eso, pero en ese caso ya tendríamos que actuar a nivel de los ingredientes no cárnicos. Se está trabajando mucho en mejorar el perfil, reduciendo el tocino y sustituyéndolo principalmente por otros aceites más saludables. Se ha trabajado a nivel de los aceites de origen vegetal, de la oliva, que tiene mucha cantidad de ácidos grasos monoinsaturados. España es un, creo que ahora, recientemente, es otra vez el primer país productor de aceite de oliva, entonces debemos trabajar mucho en el aceite de oliva e incorporarlo mucho a los productos cárnicos, pero también se trabaja con aceites de lino o de algas y aceites de pescado con la problemática que tiene para incorporarlos a los productos cárnicos porque, bueno, el pescado huele, pero también aquí tiene ese problema. La adición de estos aceites es una adición directa o emulsionados o encapsulados, pero estos son estrategias tecnológicas convencionales, actualmente se trata trabajando en otras estrategias de optimización lipídica de los productos, más de estructuración y estabilización y aquí os voy a comentar el tema de los análogos de grasa, son las principales estructuraciones que estos análogos de grasa o sustitutos de grasa, quitaríamos ese tocino, meteríamos estos análogos, tienen que tener unas propiedades importantes y es que tenga una apariencia de grasa, una textura similar a la grasa que resista el picado y el troceado, eso es desde el punto de vista nuestro de tecnológico, optimización, óptimas propiedades ligantes, no se debe perder y debe ser estable durante la conservación porque vemos algunos productos que hemos comprado con aceite y al final se está perdiendo el aceite. Bueno, aquí les he traído algunas fotos de algunos análogos que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, tenemos por ejemplo el gel de conya o los agentes de carga de aceite o las emulsiones genificadas, los hemos incorporado a distintos productos que podemos ver aquí como el chorizo, las frankfurter, las hamburguesas, también el paté, la longaniza, etc. Bueno, tenemos aquí otra reformulación de las salchichas frankfurter también con otro análogo, en este caso con las emulsiones gelificadas, aquí he puesto ya primero directamente el producto, como estas emulsiones tenían gran cantidad de aceite, vemos que las salchichas reformuladas son un poco más amarillas y esto se debe al aceite, pero os aseguro que si tapamos las dos primeras estas se consumirían igual, eran productos que estaban muy bien aceptados por los catadores. Si nos centramos en los resultados del análisis, pues podemos ver que habíamos conseguido una reducción en este caso de grasa del 40%, es una mejora en cuanto al contenido, pero aquí en concreto también se consiguió una mejora del perfil de ácidos grasos por el uso del aceite de oliva, consiguiendo una reducción de los ácidos grasos saturados del 60%, ¿vale? Y una mejora bueno, para los que trabajan más en el área, una relación N6-N3 por debajo de 4, que era muy importante. Bueno, ya para finalizar, otra de las etapas donde tenemos capacidad de actuar para el desarrollo de los productos cárnicos saludables es en las etapas de las condiciones de conservación y consumo. Y en esta etapa es donde nosotros, como consumidores, tenemos el papel más significativo. Aquí es muy importante nuestra actuación como consumidores, porque podría ocurrir que tengamos una carne muy adecuada por el sistema de producción animal o tengamos un producto que nos lo han reformulado, lo han diseñado muy bien, lo han reformulado muy bien y nosotros, cuando vamos a consumirlo, lo estamos, bueno, no sé si la palabra es muy adecuada, pero estropeando, ¿no? Estamos perdiendo esa funcionalidad, ese valor más saludable. Y lo que me estoy refiriendo son las prácticas domésticas de manipulación de la carne y de los productos cárnicos. Desde que nosotros lo compramos hasta que nosotros lo consumimos. ¿Qué ocurre cuando lo almacenamos en nuestro frigorífico? Pues tenemos cuidado para que no se deteriore, se está produciendo un crecimiento microbiano, lo estamos consumiendo, ha habido una oxidación de lípidos, ¿qué ocurre con las prácticas de cocinado y qué ocurre con las prácticas de consumo? Muy rápidamente, con relación a las prácticas de cocinado, pues aquí que somos de esta zona y nos gusta mucho hacer muchas meriendas y muchas barbacoas, ¿verdad? En verano hay que tener un poquito de cuidado con cocinar demasiado y hacer demasiado estos productos que no tengamos esta carbonización porque ahí sí se van a estar produciendo algunos compuestos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, aminas, heterocíclicas, netrosaminas, etcétera, que he comentado al principio, estos compuestos sí son muy peligrosos para la salud de los consumidores. Se había dicho lo importante que era la nueva pirámide referida a la alimentación que tenía un nuevo nivel, pues aquí vemos que está haciendo referencia a las técnicas culinarias más saludables, pero no solo la barbacoa, también en nuestra casa cuando cocinamos, ¿no? Tenemos que tener cuidado en no hacer demasiado los productos, los empanados, ¿no? No se deben freír demasiado, ahí tendríamos un problema con la acrilamida que es otro compuesto no mencionado, pero también cuando consumimos nosotros, cuando consumimos, nosotros vamos a una carnicería, hemos comprado nuestro producto, podemos eliminar nuestra grasa visible, ahí estamos eliminando gran cantidad de acero graso saturados, pero aquí tenéis como curiosidad, este es un estudio científico que compararon una chuleta de cerdo que estaba cocinada y vemos la grasa visible, tenía una composición en kilocalorías 340, 19 de grasa y 7 de acero graso saturados, si se eliminaba esta grasa visible, pues vemos que había reducido mucho las calorías, las grasas y sobre todo los acero grasos saturados, por lo tanto, nuestro papel como consumidores también es muy importante para conseguir consumir productos que sean más saludables para nosotros. Bueno, ya solo para finalizar, pues me gustaría decir, no sé si ha quedado muy claro, pero yo lo voy a seguir diciendo que comer carne es importante, es necesario, no debemos dejar de consumir carne, que el desarrollo de los productos cárnicos más saludables nos va a ayudar a mejorar la calidad nutricional y de seguridad de los productos y nos va a ayudar a mejorar la imagen de estos productos y sobre todo a mantener la relación dieta-salud. Bueno, y ya solo para finalizar, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, muchísimas gracias por venir aquí esta tarde y solo que no tiene nada que ver con la charla o si tiene que ver, pues aquí os he puesto una foto para que todo el mundo sepa que es bastante entrañable para mí, este pueblo es Busto de Bureva, de donde soy yo, así que les recomiendo a todos que pasen a verle, no tenemos ninguna fábrica de productos cárnicos, pero les aseguro que sí sabe todo el mundo hacer productos cárnicos muy buenos, pero a cambio también tenemos una fábrica de quesos muy buena y muy saludable que les invito a que vayan a comprar. Así que muchas más gracias. Bueno, muchas gracias Claudia, la verdad es que es un placer tener una científica de Burgos en Zacatecoria que los trabajos que han hecho Claudia y su grupo. Ahora es el momento que aprovechamos y que tenéis que aprovechar también para hacer algunas preguntas Yo quería preguntar si el jamón es más perjudicial para la salud que el jamón serrano porque ahorita los componentes pues pedimos mochas pues bueno cogemos los mochas y los que pesen y el jamón serrano es lo mismo es peor también del precio del jamón que haya sido de cebo o de bellota o de cebo o como sea claro bueno eso es muy interesante la pregunta pues un jamón york no es un desarrollo de productos cárnicos es un reestructurado en este caso depende un poco de que ahora que estamos viendo y os he comentado que existen muchísimos productos cárnicos muy saludables en el mercado cuando se compra un jamón york también vemos que podemos comprarlo bajo en grasa bajo en sal el jamón pues claro si es ibérico pues las grasas saturadas de ese jamón ibérico van a ser muchísimo mejores para la salud pero si yo estoy consumiendo un jamón york que tiene unos niveles muy bajos de grasa bueno va a tener también va a ser bueno para la salud yo recuerdo antes que cuando nos poníamos enfermos siempre nos daban para jamón york yogur y jamón york bueno no sé yo creo yo soy una fiel defensora de los productos cárnicos no sé quizá porque trabajo en ello pero hay que confiar un poco hay que confiar que las industrias cárnicas son las primeras interesadas en que nunca o cualquier industria en que nunca haya una alerta no están interesados en darnos un producto que sea perjudicial para nuestra salud no porque mucha gente lo que dice no es que a los productos cocidos a los productos procesados les añaden todo lo que no sirve para hacer un producto pues un solomillo o un producto no hay de más no sé si de más calidad bueno eso yo no creo que sea que sea tan real no se echan tanto que todo lo que es de tirar se echa a un producto cárnico no eso no es así sí bueno yo no yo no lo creo yo sí que confío en los productos cárnicos yo consumo productos cárnicos por supuesto pero hay distintas categorías eso también es verdad porque pasa un poco con la merluza queremos comprar merluza de 5 euros y que sea de pincho entonces los que los venden a 20 euros son de arrastre tenemos que tener un poco yo me fijaría más en qué cantidad de ácidos de grasa tiene o qué cantidad de sal un poco en función de nuestra problemática que tengamos de salud sí bueno yo sí 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 bueno yo no esta no es mi línea de investigación específica porque la mía es más de desarrollo de productos pero bueno el crecimiento tan rápido como yo también le he explicado ahí cómo han cambiado las canales antes teníamos unas canales que tenían más cantidad de grasa retenían mejor el tipo de maduración que lleven cuanto más maduración tenga cuanto más oreo lo que aquí conocemos como oreo tenga una carne va a tener más capacidad de retener y luego también depende un poco ya si es de carne de cerdo o carne de ternera porque eso también varía un poco de las problemáticas de las carnes pero claro queremos que un animal crezca muy rápido y sacarlo muy rápido al mercado y eso pues va en detrimento indudablemente de la calidad de esa carne si era la maduración pero ahora si tenemos que tener una canal si tenemos que tener una canal durante muchos días pues eso es gasto del matadero eso es gasto de las cámaras de maduración esos son gastos que bueno pues intentan ahorrar también pasa muchas veces en relación a eso que nosotros vamos a comprar un filete yo también porque yo también soy consumidora vamos a comprar un filete y resulta que es buenísimo y vamos al día siguiente al carnicero y le decimos yo quiero el mismo pero ya no es porque la individualidad de cada animal también va a influir mucho las razas la genética que he comentado yo entiendo que estos estudios van un poco orientados a grandes industrias a animales de crecimiento rápido y no es si existen estudios comparativos con los animales de crecimiento lento como se criaban en el pueblo con un pollo de corral o la matanza del cerdo que quizás pues sería más grasa pero si a nivel nutricional si son mejores o son peores bueno yo ya he dicho que yo soy muy experta en producción animal yo creo que a nivel nutricional a nivel nutricional pues claro si hay más diferencia en si es de estabulación o no es de estabulación aunque yo ya he dicho ahí que hay estrategias nutricionales que se le está intentando dar alimentos por ejemplo hay muchos ensayos en porcino en cerdos que se les ha dado por ejemplo lino semillas de lino y se ha visto que la grasa que tienen pues es una grasa muchísimo más saludable o sea que eso no sé si dependería yo lo que sí creo es que claro tienen más movimiento tienen más actividad la musculatura se desarrolla distinto a lo que están en el campo que los que están estabulados eso es así eso es una realidad y eso al final luego se nota pero también la genética es muy importante o sea que un cerdo durot estabulado o un cerdo no es el caso pero que estuviese montanera que no lo van a poner porque a un cerdo durot no va a interesar pues ahí no lo sé yo los estudios que conozco si son más de estrategias nutricionales de qué le doy al animal para que al final la grasa sea más saludable o no o te puedo hablar de los pollos por ejemplo que tiene un crecimiento muy rápido se está intentando dar pues vamos a darles semillas de uva que conseguimos pues mejorar un poco eliminar los residuos del medio ambiente nos introducimos perdón en la alimentación y aumenta los niveles de antioxidantes de esos pollos pues yo si tuviese que comprar pues si me venden uno de un pueblo que lleva muchos días mucho tiempo ahí moviéndose voy a comprar eso no tendría ninguna duda pero bueno hay muchos esfuerzos en que hagamos algo similar a esto a lo que todo el mundo aquí recordamos de cuando éramos pequeños yo probé una vez un pollo que estaba buenísimo y nunca más lo he vuelto a probar sí pero se están haciendo importantes esfuerzos por mantenerlo también pero aquí he dicho yo una cosa muy importante que la carne y los productos cárnicos son los alimentos al principio que mayor grado de escrutinio tienen fijaros fijaros si es una realidad los que estamos aquí es verdad que esta conferencia de productos cárnicos pues evidentemente me vais a preguntar sobre productos cárnicos pero tú me estás comentando la señora ha comentado se están perdiendo muchos pero nadie habla de los tomates que había antes tan buenos y que solo los podemos consumir en un pueblo y que ahora cuando vamos no sabemos ni a qué sabe el tomate pero eso nadie habla de qué hemos perdido en los productos vegetales y eso es una realidad que todo el mundo conocemos el tiempo el tiempo bien Jordi te parece bien buenas noches gracias por la conferencia lo primero muchísimas gracias a vosotros quería saber los beneficios que puede tener la carne de potro y luego quería saber la diferencia entre un de los productos envasados y que se diferencian cuando una carne está envasada o o o o o o o o o bueno a ver vale perfecto no sé mucho la verdad de la carne de potro he trabajado muy poco sé que se está trabajando hay algunas líneas de investigación importantes que están desarrollando productos creo que norense tengo algunos compañeros que trabajan yo hasta lo que sé la carne de potro es bastante rica en hierro seguro que tiene otros aminoácidos muy importantes eso es lo que te puedo decir yo se está intentando aprovechar pero no sé si con eso te he contestado más o menos hay investigaciones sobre todo en hacer productos de la carne de potro no tiene sobre todo tiene mucho hierro y tiene muchos aminoácidos muy esenciales en cuanto a la carne envasada y en cuanto a la carne no envasada bueno lo que que es mejor la pregunta es que es mejor o que diferencias hay vale bueno el envasado de los productos primero tenemos que saber que estemos hablando de un producto el mismo producto envasado y sin envasar por ejemplo si estamos hablando unas chuletas de cordero o unas o un pollo no sé alguien ha dicho unas longanizas unas salchichas frescas bueno tenemos que tener en cuenta que los envasados de los productos depende también qué tipo de envasados si tenemos un envasado vacío si tenemos un envasado en atmósferas o un envasado activo como se llama ahora que está más de moda bueno los envasados lo único que se hacen no tienen no transforman nada el producto lo único que vamos a tener es un producto en una bandeja sellado si tenemos un envasado vacío pues directamente al producto si tenemos un envasado en atmósferas pues tendremos una bandeja con un espacio libre que tiene una concentración de gases X que se diseñan para aumentar la vida útil de ese producto pero nada más lo único que vamos a conseguir es mayor calidad desde mi punto de vista mayor calidad de ese producto porque nos va a durar más y se va a tener mayor seguridad porque vamos a inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos porque tenemos que partir como en el caso del desarrollo de productos que las empresas cuando envasan han buscado una bandeja que tenga inercia química es decir que no haya migración de productos de la bandeja al producto o los fils de superficie no tiene que migrar nada al producto eso está diseñado así yo no le veo ninguna desventaja yo le veo una ventaja yo conocía un matadero de pollos como curiosidad a ver si te parece esto que resuelve un poco tu curiosidad sacrificaban los pollos vendían la carne las pechugas los murlos los pollos enteros y los viernes cuando mataban el corte inglés el supermercado del corte inglés les pedía que todos los envasados los hicieran en atmósferas protectoras en este caso en atmósfera modificada ¿para qué? para que pudiesen estar más frescos durante ese viernes ese sábado y ese domingo si estaba abierto o sea que yo realmente me puedes decir pues tiene un problema de que hay mucha se generan muchos residuos hay mucho plástico y ahora pues el problema medioambiental todo el mundo hemos oído hablar de que el otro día encontrara una ballena que tenía en el estómago 40 kilos de plástico o que tenemos mucha contaminación en los mares bueno eso sí pero desde el punto de vista de la seguridad del producto yo no le veo ningún ningún problema lo que va a preguntar ¿cuál sería la más saludable? ¿cómo? ¿cuál sería la más saludable? bueno eso sí yo no me atrevería a decir cuál es más saludable o cuál es menos saludable ¿no? yo sé que hay carnes que tienen muy mala fama las carnes rojas de vacuno tienen muy mala fama ¿no? tienen mucha cantidad pues tienen mucha cantidad de grasas saturadas pero la carne de vacuno por ejemplo tiene mucha cantidad de hierro y tiene mucha cantidad de vitamina B12 entonces eso es muy bueno como os he dicho al principio hay componentes intrínsecos a la carne que nosotros podemos evitar si yo cuando compro la carne de vacuno toda la grasa visible la elimino esa carne es saludable no más que saludable ¿no? porque tenemos que partir os he dicho que los alimentos funcionales tienen una reglamentación la 19 24 barra 2006 pues hace referencia a las propiedades nutricionales y tenemos que tener en cuenta que ahí la carne todas las carnes están clasificadas tienen una declaración nutricional por la cantidad de hierro que tienen y por la cantidad de proteína que tienen tienen cantidades muy importantes de proteína si luego decimos no, yo no quiero quitar la grasa yo me voy a comer la carne de vacuno tal cual pues indiscutiblemente la cantidad la carne que menos grasa tiene es la pechuga de pollo ¿no? eso es así si nuestro problema es que es la grasa y no queremos la vamos a consumir tal cual y luego pues la carne de conejo por ejemplo ahora se está promocionando mucho pues es de muy buena calidad pero no nos gusta porque tiene huesecitos muy pequeños porque igual el sabor no nos gusta todo todas las cosas pues no sé son buenas o malas un poco en función de nosotros como consumidores como lo vayamos también a consumir y como lo vayamos a tratar ¿no? no es algo de esto es muy bueno y esto es muy malo no lo veo tan fácil de decir yo no me atrevería a decir y la carne de cerdo pues es que el solomillo que yo he puesto ahí que tiene menos cantidad de grasa por ejemplo que una sardina pero si luego cuando yo voy a hacer ese solomillo le añado muchísima cantidad de sal pues yo ahí tengo un problema añadido pero eso no depende de la carne que yo he comprado o de la carne que me voy a comer ¿no? soy yo son mis prácticas culinarias y mi consumo ¿no? entonces por eso nosotros también tenemos un papel importante no podemos exigir a los fabricantes a todo el mundo que nos haga cosas muy buenas y nosotros luego vamos y hacemos un poco lo que queremos bueno muy bien pues muchas gracias a Claudia de Capillas y a todos ustedes por estar aquí así que la próxima otra vez y la próxima otra vez